Y cuando en la familia hay alguien que tiene alguna discapacidad, es cuando toda la familia se une para ayudar, para que cada paso se festeje como un gran logro. Y este es el caso de Romy, mamá de Nacho. ¿Cómo estás Romy? Bienvenida. Acá estamos. Después de mucho tiempo, hemos adquirido un sistema de comunicación alternativo que es para ayudar a comunicar a Ignacio. Bien. Romy, contame un poquito acerca de Ignacio. ¿Quién es Ignacio y cuál es su patología en este momento? ¿Cómo lo diagnosticaron? Ignacio a los 8 años le diagnosticaron el TGD, luego de mucho caminar, porque fue muy difícil llegar a ese diagnóstico, llegar en sí al autismo. Recién a los 8 años se lo diagnosticó cuando empezó con un tema de agresión. Y bueno, fue la agresión, fue pegar mucho, fue suspenderlo del colegio. Y bueno, me quedé sola en el sentido este de decir, ¿qué hacemos ahora con un niño así, con un joven así? Bueno, llegué a Córdoba con una psiquiatra, Carolina Remedy, y ella me dijo, Ignacio en este momento lo que está buscando es comunicarse. No está encontrando los medios, y lamentablemente lo que él encontró para comunicarse fue agrediendo, pegando. Acá estoy, mírame. Y fue la manera más fácil de decir, presente, acá estoy. ¿Desde que nació hasta los 8 años, él concurrió a algún colegio, fue escolarizado? Siempre, 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 desde la guardia, desde el jardín, desde, bueno, siempre fue al colegio especial, desde muy pequeño, porque incluso a los 8 meses, yo lo llevo un control, antes de los 8 meses no pasaba nada, yo siempre notaba que Ignacio no se sentaba. Siempre mi duda era decir, no se sienta, tiene 8 meses, mamá, quédate tranquila, la mamá primeriza, tenía 18 años, no sé. Y bueno, fue hasta que cambié de doctor, porque bueno, empezamos a tener mutual, y ahí me dijeron que, o sea, fue trágico, trágico, cómico todo, porque fui a la clínica y me dijeron, mamá, dice, ¿no te das cuenta que este nene tiene síndrome de Down? Yo salí llorando ese día, con Nacho, y me fui directamente al colegio especial. Y esa casualidad de la vida, ese año, 2001, venía una vez al año, al colegio especial del doctor Brondo, es un fisiatra. Y el doctor Brondo me dijo, mirá mamá, este nene no tiene síndrome de Down, o sea, yo fue muy shockeante, ¿no? Porque a los 8 meses que mi madre me dijeron, no me he dado cuenta, sobre todo porque uno tiene familiarizadas las facciones de una persona con síndrome de Down. Y no, me dijo, este nene sufrió en el parto, le faltó oxígeno, eso se llama una hipoxia, que le generó una lesión cerebral, y bueno, puede que tenga algún daño, alguna secuela, le vamos a hacer estudios genéticos, le vamos a hacer un montón de estudios para determinar qué es lo que es. Y bueno, se hizo el electrocefalograma, se hicieron un montón de estudios, y bueno, sí, se determinó que tenía encefalopatía crónica no evolutiva, que es el EGNE, que le llaman. Esa condición, en teoría, dice que la persona que tiene eso, hay muchos, no iban a caminar. Ignacio tenía un montón de otras cosas más, le faltaba madurar la cadera, y bueno, supuestamente ahí en ese momento me dijeron que no iba a caminar Ignacio. ¿Cómo siguió todo esto? Una vez que te dieron el diagnóstico, que te dijeron, mira, puede pasar esto, esto y esto, ¿cómo seguiste vos? Nada, seguimos ahí en el colegio de Hacienda, te dio Patricio Torres, y de pasar de ese diagnóstico al año y medio caminó, y de ahí siguió, fue un poco ahí, después, porque Ignacio algunas palabras le decía, fue a la guardería, y bueno, se quedó ahí en eso. Después pasaron otras situaciones de las cuales Ignacio retrocedió el tiempo y dejó de hablar, decía palabras sueltas, mamá, papá, te amo, mamá, quiero, agua, y después dejó de hablar. Y bueno, nada, siempre después Ignacio fue al colegio especial, más sus terapias apartas, ¿verdad? Y bueno, en el medio pasaron un montón de otras cosas, y bueno, finalmente a los ocho años, cuando Ignacio empezó a tener ese comportamiento agresivo, cambiamos de neurólogo, cambiamos de médico, empezamos a buscar otras razones para decir qué es lo que le está pasando a Ignacio, y bueno, ahí me dieron el diagnóstico de TGD, autismo. Bueno, me acuerdo que también hay un neurólogo que me dijo, tiene el 99% de retraso mental, mamá, no tiene sentido que los escolarices, yo vine de Río Cuarto, en el auto llorando, y me acuerdo de haberle dicho a ese neurólogo, le digo, bueno, tiene ese 1% de capacidad mental que tiene, la vamos a explotar lo más que podamos. Me quedé con eso. Bueno, fue difícil, porque Ignacio estaba suspendido de la institución, y ahí empecé a decir yo, ¿qué hago con un nene sola? Bueno, empecé con una compañía antiterapéutica, que fue un poco, digamos, la que me salvó en muchos aspectos de la vida de Ignacio. Equitación, que ahí sacamos un poco la agregación y fue la palabra mágica de choquen los 5 con Ignacio. En vez de él pegar, o vos pasabas al lado de él y te pegaba el tirón de pelo, o no sé, pujaba, o hacía algo indebido, yo les decía, no, acérquense, pónganle la mano y digan, choquen los 5. Y eso fue un poco la manera de bajar esa agregación y de decir, sí, acá es todo, puedo comunicar. Y después de todo este proceso que me estás contando, hoy llega la forma en que Nacho va a poder comunicarse, va a poder expresar sus sentimientos, lo que le pasa, si le duele algo, ¿qué significa este avance para vos? Que significa mucho, significa mucho en todo sentido. Nosotros, Ignacio tiene un autismo muy severo, del cual entra en pánico cuando va al hospital. Nos han pasado muchas situaciones, de las cuales una fractura, o el hipoalgúmero que no sabíamos qué era. Yo hablando, y a veces los médicos como que te miran y te dicen, mamá, no, ¿qué le duele? Y ellos no tienen control sobre su cuerpo, o sea, no saben a dónde le duele. Entonces, yo le decía, tiene algo, y volvernos a casa sin el diagnóstico, cuando tenía una fractura, y él no poder manifestar. O sea, esto es una de las cosas que nos ha pasado. O a veces entrar a las guardias y decir, tiene algo, o está vomitando, tiene fiebre, o le duele algo, y que los médicos a veces no lo puedan llegar a tener, porque llora, porque grita, porque no se deja revisar, porque es difícil hacer la ulicografía, porque es difícil medicarlo. Y entonces, en parte, primero esto, nos facilita mucho la comunicación de decir, mamá, me pasa esto. Yo desde el 2008, que en una página de Madrid, y ya desde antes, a mí me había impactado mucho la película Sexto Sentido, de donde estaba el nenito que tenía todos los pictogramas, y se comunicaba a través de eso. Y a mí me había llamado muchísimo la atención, y yo en el colegio se los había manifestado. Pero claro, son herramientas que no todas las instituciones las adquieren, las adoptan, las toman. Recién para el año, creo que 2018 fue, o 17, que desde el colegio, las profes, o sea, estudiaron, se capacitaron, para que Ignacio pueda, y empiece a trabajar con los pictogramas. A Ignacio le reduzco mucho la ansiedad, la agresividad, porque, si imaginate que vos estás en un lugar que no te podés comunicar, la gente pasa alrededor tuyo, la gente a veces te ignora, la gente es como que te dice, no lo voy a saludar porque no saluda, no lo voy a mirar porque no habla, no le voy a decir nada porque no me va a contestar. Pasa, pasa hasta en la familia a veces de decir, ¿qué tiene? ¿qué hace? ¿qué necesidad tiene? O estar sentado y que se quede ahí porque no habla, no dice nada, no se puede expresar. O a veces uno mismo decir, le voy a dar agua porque ya debe tener sed. O sea, la comunicación para una persona es todo, es una autonomía total, o sea, te va a brindar que te integres, que socialices, está bien, o sea, esto es un sistema de comunicación alternativo, y hay un montón. ¿Le puede ayudar a él? ¿Puede aprenderlo? ¿Es muy complicado? No, no es muy complicado porque, o sea, tenés frases, o sea, son todos pictogramas y vos vamos armando las frases de acuerdo a la necesidad que vos tengas. Nosotros vamos a empezar con frases muy cortas con Ignacio, porque bueno, también lo estamos aprendiendo. Mirá, no sé si se alcanza a ver acá, por ejemplo, yo quiero y de acá vas buscando las frases. Por ejemplo, acá buscas manzanas, yo tengo, yo, yo quiero comer manzana, ¿ves? y bueno, y sale la frase que vos querés o que la persona quiere manifestar en ese momento. Nosotros estamos trabajando con, o sea, dos palabras, quiero mate, quiero manzana, hasta agregarle más y extenderlo. de hecho, de hecho, este sistema cuenta con un GPS, o sea, que si yo me voy a la sierra un día con Ignacio, te va a aparecer acá un montón de pictogramas relacionados a las sierras, para que vos no tengas que andar buscando alfajor, ruta, lago, o entonces, está bueno porque, o sea, lo ayuda muchísimo, es impresionante, sobre todo en este momento de Ignacio, porque, o sea, el encierro pasó, la depresión, porque se le cortaron las rutinas, se le cortaron las actividades de él, y ellos son jóvenes, o las personas con autismo, o TGD, siguen una rutina, cuando se le corta, es como que se orientan, y después, como que tiene que empezar de cero todo, Ignacio, pasó de la depresión, y después volver a enganchar todo, todo, todo de cero, las actividades, y eso como que le cuesta arrancar, le cuesta adaptarse a lo nuevo, le cuesta reintegrar, y bueno, sacarlo, exponerlo, se pone muy agresivo, entonces, con esto, vos le anticipas, que vamos a ir a tal lado, que es hora de ir a tal lado, le baja muchísimo la ansiedad, le facilita, que él sepa qué es lo que va a hacer, y no le genere tanta ansiedad, así que... Romy, me decías que vos lo habías visto, hace ya algunos años, pero cómo llegaste a este sistema, quién te lo recomendó? No, yo lo había visto del 2008, o sea, me llamaba mucho la atención, este modo de comunicarse, porque quizás yo como mamá, lo voy descubriendo día a día, y voy aprendiendo mucho con él, de saber qué es lo que quiere, a qué hora lo quiere, en qué momento, porque claro, ellos viven de la rutina, yo a partir del 2008, que me dio mucha curiosidad, porque digo, acá hay que hacer algo con Ignacio, y qué pasó, estos chicos, los vi de casualidad, no sé por qué, y desde el 2015, son dos chicos cordobeses, que son de Carlos Paz, empezaron con esto de Octo Project, bueno, por un problema de su abuela, que sin voz, son ingenieros los dos, y empezaron, largaron este proyecto, y claro, yo entraba siempre en los enlaces de ellos, los miraba, y bueno, fue el año pasado, que empecé yo, porque bueno, Ignacio pasó de la depresión, a la agresión, y bueno, era, necesito comunicarme, porque ya le perdí, le perdí la conexión con él, o sea, está muy agresivo Ignacio, y necesita, bonitas, necesita él, manifestar, o sea, las emociones que él siente, no, no quiero ir, me quiero quedar, me cuesta, no me gusta, sí quiero, hasta acá llegué, y todas esas cosas, y bueno, fue, fue que empecé el año pasado, que vi, que ellos, habían logrado, que la Mutual, cubra, la tablet, con el, con la aplicación, entonces, lo menos, les mando un mensaje privado, pasaron unos meses, me contestaron, creo que son tres veces, que le escribí, me contestaron, y bueno, ya hay, que te dan la tablet, te hacen una charla, te preguntan, cuál es la necesidad, por qué te escribiste, la discapacidad, de la persona, con la que vos crees, que va, le va a funcionar, esta, esta aplicación, y bueno, yo un poco, les fui comentando, que a Ignacio, que le había pasado, y desde cero, si estaba trabajando, con alguien, con qué, y bueno, de ahí, ellos me dijeron, bueno, está bien, nosotros vamos a hacer evaluación, y después vamos a tener otra, y necesitamos ver a Ignacio, bueno, ahí, nos reunimos, vieron a Ignacio, y ellos me hicieron la presentación, de qué es lo que era lo mejor, para Ignacio, porque está la tablet, hay un celular, hay otro sistema, porque, o sea, es para mucha gente, no solamente para las personas, personas que tengan, otra condición, por ejemplo, una persona que sufre una CV, a fascias, hay condiciones simples, hay condiciones que son muy, patologías, bastante, gente que no se puede mover, y bueno, me hicieron la presentación, me dijeron, mirá, nosotros vamos a presentar esto, este dispositivo, es ideal para Ignacio, y bueno, de ahí empezó, y después ellos mismos, me pasaron, con los abogados, para que ellos me faciliten a mí, poder, hacer el trámite, para la mutual, verdad, el pedido médico, el pedido del neurólogo, del afonoaudiólogo, el pedido de, de la doctora, de cabecera de Ignacio, de así justificar, por qué, y si es una necesidad, bueno, de ahí, los abogados, hicieron el trabajo, y por suerte, no, no tuvimos que llegar, a una instancia de juicio, fue rápido, fue fácil, y por suerte, se llegó, y se obtuvo, el 4 de abril, me la mandaron, así que bueno, ya la tenemos, es todo muy nuevo, no, Romy, así que, me imagino, que lo están, investigando juntos, aprendiendo juntos, y qué bueno, qué bueno, que, haya gente, que, que, se dedica, a hacer este tipo de, cuestiones, que tienen que ver, con que, una persona, tenga una mejor calidad de vida, en este caso, bueno, Ignacio, que va a poder comenzar, a comunicarse, de una manera diferente, dejar atrás, la agresión, que era su forma de comunicación, hasta el momento, así que, gracias, Romy, por, este, darnos, este testimonio, por contarnos, quién es Ignacio, cómo es, cómo lo ve la gente, y cómo querés, que lo vean, de ahora en más, me alegro muchísimo, por este gran paso, gran logro, así que, bueno, te mando un abrazo, muy grande, y, bueno, espero que cuando tengas, más novedades, nos cuentes, cómo sigue todo, con Ignacio, sí, 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 de hecho, todavía no empecé a subir, sí, estamos trabajando, y, o sea, nos emocionamos mucho, yo como mamá, me emociono mucho, de que él, tenga su voz, yo desde, un montón de veces, cuando he hecho posteos, en el Facebook, para su cumpleaños, y todo eso, mi deseo siempre, era decir, que me gustaría, darle mi voz, para que él se exprese, para que él, le diga un montón, de cosas que, que le molestan, que le cuestan, y hoy en día, es una tablet, es una tablet, es sencillo, es algo que, que para algunos, quizás, no tenga tanto significado, como para lo que es, para una mamá, para una familia, de una persona con discapacidad, el hecho de comunicarse, de integrarlos, a la sociedad, de que ellos tengan su voz, se manifiesten, y que no sean, discriminados, en el sentido de decir, no habla, no responde, no nos vamos a acercar a él, o quizás, dar por entendido, muchas situaciones de él, de las que no, 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 él no puede comunicarse, entonces, esto a nosotros, nos cambia la vida, y nos va a cambiar la vida, o sea, y creo que, esto es, desde más chico, sería lo ideal, que lo empiecen a, a tomar desde más chicos, porque es un modo, que ellos también, tienen para comunicarse, o sea, mientras más chicos, toman esto, mejor la calidad de vida, así que bueno, nosotros. Felicitaciones, por todo este trabajo, fueron muchos años, y todavía sigue, el trabajo continúa, así que felicitaciones, por todo lo que has hecho, y bueno, una gran mamá, no podemos decir otra cosa, tal, bueno, muchas gracias, Eli, por la nota, y bueno, gracias a Mary Monaco, que fue eso, un poco lo, creo que la, la promotora de esto, que, que, que lo mentó, así que bueno, y muchísimas gracias, Romy, muchas gracias por todo, nos vemos próximamente, y ahí, mira, a ver, que querés vos, ahí, ahí está, es, quiero tomar mate, tomar, querés tomar mate, bueno, a ver, toma, más, he, muy, bien, en, muy, y, bien,